Muy bien, bueno, pues vamos a omitir tu nombre por obvias razones para que no tengas tú ningún problema, que de todas formas no deberías de tener ninguno, pero más vale pecar de precavidos, ¿no crees? Sí, no, no, muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, platícanos, tú estabas trabajando en NanoPay, ¿qué funciones desempeñabas ahí en NanoPay? Sí, es correcto, mira, yo estaba trabajando justamente donde se llevaba a cabo todo lo que era el área de cobranza y obviamente lo que es atención a clientes, lo que era ahí en empresa Salinillas, cerca de Tolanco, ahí, yo lo que hacía era cobranza, era la cobranza. Ok, ¿tú mandabas mensajes, llamabas o qué es lo que hacías? ¿Cuál era tu gestión de cobro? Sí, es correcto, mira, lo que nosotros hacíamos era, llegábamos a las 9 de la mañana, nos conectábamos y nos daban aproximadamente 200, 250 números, que obviamente eran lo que son los clientes. Y bueno, nosotros nos tocaba mandar desde varias modalidades lo que son las llamadas, dos servicios para lo que son las llamadas, en el caso se llama Nexon y en el otro caso se llama Microfit. Bueno, nosotros nos dedicábamos a mandar una, en primera, una vuelta de llamadas cada hora y esto es darle la vuelta a la base, ni siquiera nos decían, ah sí, saquen promesas o algo, no. Era darle la vuelta con aproximadamente un tomo y le colgábamos para que, para que, bueno, nosotros podíamos cubrir nuestra base de la que nos daban, para que no tuviéramos ningún problema. Ya después mandábamos a través de WhatsApp lo que era los mensajes, estos mensajes que decían, ah, este, tiene cierto día de atrás o póngase en contacto con nosotros para, bueno, posteriormente realizar el pago. Realizar el pago. Y así, este, a unas 5 o 6 llamadas aproximadamente en el día, de igual manera, las mensajes a cada cliente. A cada cliente, o sea, de 200, 250 archivos que te daban, tenías que marcarle unas 5 veces a cada uno. Es correcto. Wow, no, pues sí, sí, tenían bastante chamba. ¿Y cuántas personas estaban trabajando ahí aproximadamente haciendo lo que tú hacías? Eh, un aproximado, mira, este número ya, ahorita ya no es nada, parado a algunos meses. Cuando yo entré, estamos hablando aproximadamente en junio. Ajá. Era, estaba nuevo lo que era el call center, un aproximado como de 30 personas. Y ya después, eh, fue avanzando el tiempo, llegamos a hacer un aproximado de 250 personas, hasta que, bueno, se necesitaron todo esto de, de los call centers, de los cateos. Fue que empezó a haber demasiado, eh, rotación de personal. Oh, ya veo. Llegamos a trabajar un aproximado de 250 personas. Wow, oye, y cuando se da esto el 17 de agosto, se da el cateo ahí en, en su dirección que tenían en Tomás Alva Edison, ahí en la colonia San Rafael. A raíz de eso, ¿tú qué cambios viste dentro de la empresa? Pues, bastantes, de hecho, los cambios se suscitaron aproximadamente una semana antes de que se diera todo esto. Bueno, pues, empecemos con lo que son los bonos nuestros. Nosotros teníamos un esquema, lo que era, eh, bueno, nuestro bono de puntualidad y, bueno, eh, los, los bonos que teníamos al realizar, eh, un tanto número de, eh, promesas de los clientes al día. Bueno, pues, una semana antes de que se necesitará todo eso, eh, nos cambiaron por completo el esquema. O sea, los, se nos eliminó lo que son los bonos de puntualidad y, eh, los cambiaron con lo que son bonos de producción, que, bueno, para ese entonces eran altos, pero cuando vino todo ese cambio de esquema, subieron de nuevo los bonos. En este entonces, eh, era un aproximado de, déjame decirte, unos ciento, no, unas sesenta promesas a la quincena, las que podíamos hacer para nosotros poder, este, ganarnos un bono de mil pesos, para asegurar un bono de mil pesos. ¿Mil pesos quincenales o mensuales? La realidad de esto de los capeos fue que los bonos empezaron a subir ya a metas que, en verdad, eh, pues, sí, se nos hicieron imposibles. Era un aproximado de doscientas cincuenta, eh, promesas. No eran promesas, sino ya después los cambiaron a procesos terminados. Una cosa son las, lo que nosotros promesamos, los pagos que nos, que nos promesan. Y otra cosa son los clientes que nos pagan. Claro. Esto lo tenemos registrado, bueno, eh, no, yo lo tenía registrado en mi sistema, y bueno, llega la quincena y se nos da, eh, esta, esta, esta modalidad. Y ya al final teníamos que hacer doscientas cincuenta, eh, personas que nos pagaran en el sistema. Con eso sacábamos cien, cien, doscientos pesos, con doscientos cincuenta. Guau, o sea, les... Números. Les subieron muchísimo la meta. Estos, estos, estas comisiones o estos bonos, ¿eran quincenales o mensuales? Eh, son quincenales. Quincenales, pero aún así, pues, les subieron muchísimo la vara, ¿no? Como para llegar a tanta gente que pague, es dificilísimo. Y pues, por, normalmente empieza a haber rotación de personal. Claro, oye. No, cuando llegó eso, cuando sucedió eso, a nosotros, ahí en Presa Salinillas, nos tocó. Claro, ahí les tocó a ustedes. Y cuando empezó a ver esto del cateo y todo esto, obviamente se volvió más agresivo. Por eso le subieron tanto este asunto de la recuperación de la cartera. Obviamente lo estaban haciendo para capitalizarse rápidamente, ¿no? Ajá, es correcto. De hecho, mira, ahí en Manopay manejan moras que van desde, pues, recordatorias, ¿no? Que van desde los un día, dos días antes de la fecha límite de pago hasta un aproximado de siete meses de atraso. Esos últimos, cuando nosotros entramos, pues, sí nos dijeron muy puntuales que nunca los íbamos a tocar. Que, pues, eso ya era de los team leaders, a ellos les iban a tocar. Cuando sucede esto de los cateos, a nosotros nos dejan, eso fue un miércoles, a nosotros nos dejan ese mismo día sin trabajo, volvemos el lunes, y nos dicen, ¿saben qué, muchachos? Vamos a empezar a tocar moras altas. Ok, para recuperar toda esa cartera vencida que ya llevaba más o menos siete meses de atraso. Es correcto. Guau, entonces tuviste mucho movimiento para la recuperación de cartera posterior a este asunto. Y en cuanto a las irregularidades, que fueron más que evidentes, el bloqueo de tarjetas, el cambio de cuentas, el no atender a los clientes, ahí, ¿qué se hablaba internamente? ¿Qué es lo que se comentaba ahí con tus compañeros? Mira, es muy curioso porque todos esos detalles que se empezaron a mover, empecemos desde que se quitó Oxxo de lo que son los métodos de pago, lo que es Oxxo y 7-Eleven, nos fueron a enterar a nosotros tres, a lo mucho una semana después de que se eliminó lo que es Oxxo y 7-Eleven del método de pago. Claro. Nosotros andábamos así como que, pues, ¿qué les decimos, no? ¿Qué les decimos? Porque obviamente las quejas venían de los clientes. Y pues nosotros teníamos en los primeros días que sacarnos de la manga una explicación, ya hasta que ellos fueron una semana después que nos dijeron, ¿saben qué muchachos? Oxxo y 7-Eleven se quitan del método de pago, nada más comenténselos. Pues bueno, después de eso vinieron los de los, en primera, la actualización del contrato, que se realizó lo que es la actualización del contrato y las cancelaciones. Eso, igual, a nosotros nunca nos dijeron nada los primeros días, tuvimos que nosotros ingeniárnoslas. Le inventaban algo a la gente, ¿no? Al respecto. Le inventaban de plano algo a la gente al respecto. Es correcto para nosotros podernos sacarnos a los clientes. Claro, claro, lo entiendo. Para poderles dar, ya sea, alguna seguridad y, pues, ganarnos lo que es la promesa, ¿no? Para los clientes. Sí, claro, porque ustedes comenzaron a tener problemas a raíz de todo esto para recuperar por la desconfianza que generó, ¿no? Sí, no, es correcto. No, un padre... ¿Qué te crees? Te dio lo de los capeos y no tuvimos mucho problema con los clientes. No, nosotros nos hacíamos, no, no vamos a sacar nada, por obviamente la pérdida de confianza de los clientes. Hasta eso, después, no tuvimos mucho problema. Los problemas y las quejas se empezaron a ver hasta que bloquearon las tarjetas. Claro, pues la gente se sacó de onda. Más que muchos estaban al corriente. Tenían algún saldo pendiente. Dijeron, tengo que pagar, ¿cómo le hago, no? Si me bloquearon la tarjeta. Eso les ha de haber afectado muchísimo a ustedes. ¿Y qué le decían a la gente cuando les preguntaba qué pasaba ahí? Pues, de hecho, sí nos tuvimos que idear los primeros días que nos llegaron los clientes a decirnos, porque nosotros nos enteramos de primera mano de los clientes, de que, oye, ¿sabes qué? Sí, va, te voy a pagar. El problema es que, pues, tengo aproximadamente un mes que mi tarjeta se ha bloqueado, y la verdad yo la tenía al corriente y me bloqueó la tarjeta. ¿Cómo le hago, claro? Y nosotros, pues, así, o sea, como no podemos hacer nada, pues los canalizamos a atención a clientes. Y ahí nadie los pelaba, los dejaban a la deriva igual, ¿no? Exactamente. Aparte, como atención a clientes, pues, está literalmente sobrepasado, pues, no les contestaban y nosotros nada más nos limitábamos a mandarlos con atención a clientes. Pues, mire, le recomiendo, señor, que pueda llamar atención a clientes para que ellos puedan realizar lo que es la desbloqueada de la tarjeta y pues puedan dar... Y ahí igual, me imagino, en la atención a clientes pasó lo mismo que con ustedes. Le inventaban a la gente cosas como que si actualizaba la plataforma se iba a liberar su tarjeta, que si mandaban nuevamente su identificación o los documentos se iba a liberar nuevamente su tarjeta, cosas que no sucedieron, evidentemente, ¿no? Es correcto. De hecho, mira, fue algo curioso y gracioso porque en ese lapso que se empezaron a bloquear las tarjetas, atención a clientes, bajó con nosotros, a nosotros, NanoPay figura en el piso 1. Atención a clientes, cuando se dio lo de los cateos, ellos estaban ahí en Tibera y se hizo una migración hacia el piso 7. NanoPay tiene cargados piso 1 y piso 7. Entonces, ellos bajaron en ese entonces con lo de las tarjetas. Y nos dijeron, miren, muchachos, les vamos a pasar la chamba. De ahora en adelante, ustedes les van a decir esto y esto y esto. En caso de que no les podamos contestar, ustedes están como primer filtro para que se pueda arreglar el asunto. Ya fue que nos pasaron toda la información de lo que son este formulario que les empezaría a llegar actualizando la aplicación. Nada más para darle más largas al asunto, ¿no? En lo que sucedía todo esto que nos comentabas en tu mensaje cuando nos contactaste, que está interesantísimo. Bueno, ahora yo creo que lo más importante ha sucedido durante estas dos últimas semanas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿O qué pasó? Porque de plano tú ya no estás chambeando ahí, ya los corrieron a todos por lo que nos comentaste, ¿no? Es correcto, mira. Te comento, nosotros, todo este problema, las situaciones se han venido suscitando desde que se vino el escapeo de gente, de los call centers. O sea, nosotros, pues, como te digo, nos cesaron, nos cesaron labores como tres días, todo normal, regresamos. Y entonces llega la quincena de octubre, y nosotros, para esto, trabajábamos para lo que era Kampala. Ahí en Anopey había antes, era Kampala, que obviamente, pues, salió embarrado en todo esto. Y también trabajamos nosotros para Capital People, que es el outsourcing que se encarga de, pues, de toda la gente ahí. Entonces, sale Kampala, será la fuga, hace una disque migración de gente que estaba con ellos, los despide y los inserta con Capital People, pero, pues, este, lo manejaron como una, fíjate, lo manejaron como una migración, y, pues, hicieron a la gente a firmar renuncia, ni siquiera fue liquidación. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo crees? Exactamente. Después, fíjate, dentro del finiquito que le dieron a toda esa gente de Kampala, iban incluidos los días que no laburaron. Cuando nos pararon, iban incluidos esos días. Entonces, fíjate, ni siquiera el finiquito les llegó completo. No, porque les descontaron hasta eso, ¿no? Es, es correcto. Entonces, es, oh, sorpresa, al irse Kampala, que era el que manejaba todo el dinero ahí, pues, era una la fuga, y, pues, ya no había quien absorbiera lo que era el, la renta del edificio, la luz, el agua, el internet, y llegó, me acuerdo, fue un sábado, que se nos fue literalmente el internet, y nos sacaron temprano, aproximadamente, como a las 11 de la mañana, y nos dijeron, pues, ¿saben qué, chicos? Este, no hay operaciones, se nos suelen hacer, lleguen mañana, normal. Bueno, todo normal, regresamos a lo mío, elaboramos normal, y el lunes, si no me quiero, el lunes terminamos operaciones, todo normal, y nos mandan, nos mandan un mensaje a través de los WhatsApp, los grupos que tenemos, saben que el muchacho se para, operaciones, hasta nuevo aviso. ¿Cómo crees? El problema es que, pues, como no hay quien absorbiera, no había quien absorbiera la renta, pues, no iban a dejarnos laborar. Claro. Y estuvimos parados 15 días sin trabajar ahí, sin podernos acercar. ¿Cómo crees? Toda esta quincena de octubre hasta noviembre, cuando vimos el duque, vamos a regresar o no, y también estaba formando lo que era el home office. Ajá. Entonces, pues, igual, volvió de nuevo la rentación de gente, muchas esferas, regresamos, y no sorpresa, que varios grupos de ahí, de colaboradores, los llama a recursos humanos, y empiezan a dar bajas exactamente en esta semana. Bueno, la semana que acaba de pasar. O sea, los corrieron, literalmente. Sí, es correcto. Así, tal cual. Y entonces, ahorita, presas a linillas, ¿ya está vacío desde hace algún tiempo? No, curiosamente, los están sacando poco a poco. Ah, ok, ok. Sí, ahorita todavía están labrando, pero, pues, obviamente, los van a estar sacando poco a poco. Claro, claro. Sí, pues, para todavía tener cierto control sobre llamadas, y tratar de recuperar algo de la cartera. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que se dice de NanoPay entre sus compañeros de plano? ¿Ya tronó, quebró, o qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se dice ahí, internamente? A los que les dijeron, estos cuáles que les dijeron Bye, entre ellos también, que, pues, era una de dos. O nos quedábamos, o, pues, obviamente aceptábamos lo que era la renuncia, el despido. Porque, pues, ya lo que es la campaña, pues, se va a acabar. Ahí la campaña se va a quedar, y, pues, no van a dejar ni acabar el año. Entonces, de ahí, de NanoPay, pues, se van a ir. De plano. Ajá, pero el salmín ya va a dejar de prestar servicio a NanoPay. La campaña se va a acabar. Qué barbaridad. Y, bueno, y en cuanto al tema, no sé si tú sepas algo del tema del buro de crédito que están reportando la gente, ¿qué es lo que sabes? En realidad, a eso ya no alcanzamos a tocarlo. Este tema del buro de crédito fue nuevo, por lo cual todo eso se dio mientras nosotros, pues, estábamos en una pausa aquí en nuestros hogares. Claro. Todo eso se ha empezado a dar y, de hecho, igual me estuve enterando de varias páginas que he visto y que igual han habido muchos, muchos, muchos temas. El buro de crédito. Todos esos temas se empezaron a dar mientras nosotros no estábamos laborando. Ya, sí, ya no les tocó a ustedes. Es correcto. Bueno, pues, ni hablar. Entonces, la situación en NanoPay es más seria de lo que pensábamos todos. Sí, sí, he hecho así esta crítica. Curiosamente, todo esto que nos empezaron a decir saben que no van a soltar ni el año. Se empezó a hablar aproximadamente desde septiembre, agosto, se empezaron a correr los rumores de que, pues, iban a sacarnos del edificio, por lo mismo, de la renta, de que se iba a ir y de que iba a entrar Total Play hasta donde nosotros sabemos, ahí ya está esa. Ajá, ¿cómo crees? O sea, ya lo sustituyó otra empresa de plan. Sí, hasta donde van los rumores. el 80% es cierto, que al NanoPay y entra a Total Play a laborar. A laborar ahí donde estaban ustedes, ahí en Presa Salinillas. Es correcto. Y ahí, en Río Tíber, ¿qué hay ahorita actualmente? Porque nosotros ya fuimos y no vimos nada, está vacío, pero... Ajá, no hay nada, efectivamente, en Río Tíber, no hay nada, de hecho, ni siquiera se menciona. Ya todo era desde Presa Salinillas, y entonces ya podemos... Exactamente, todo el movimiento de cobranza y de manejo de las cuentas y lo que es atención a clientes, todo ahorita se hace ahí en Presa Salinillas. Bueno, ni hablar. Agradecemos muchísimo entonces estos minutos que nos dedicaste para aclarar todas estas dudas y pues aparentemente entonces es lo que sospechábamos que NanoPay ya no se va a levantar desafortunadamente para sus clientes, ¿no? Porque si van a dejar a mucha gente mal parada en este tema. Sí, no es correcto, no, si son... son bastantes clientes de hecho y pues que hagan todo este show, pues no los hagan a nosotros y aparte a los clientes, pues no es nada justo. No, pues no para nada, porque ustedes son los que tenían que estar dando las explicaciones y tratando de aclarar cosas que no les correspondían, hasta inventando cosas, ¿no? para tratar de extender el tiempo y que el cliente no se enojara, ¿no? Ajá, es correcto. De hecho, hubieran algunas quincenas para que nosotros menos fuéramos, que nos daban bonos si quisiera ganarlo. Claro, para que se quedaran. el sueldo base es de 300 a la quincena. Pues había quincenas que nos llegaban un sueldo de 4.500, 5.000 pesos. Después de que nosotros regresamos de los capeos, hubieron como dos quincenas que nos estuvieran saliendo de 5.000, obviamente, para que nos estuviéramos quedando hasta este día. Claro. Oye, y si no es indiscreción, ¿cuánto ganas normalmente sin bonos? ¿Cuál es su sueldo base? 3.300, 100 bonos. ¿3.300? Los bonos desaparecieron desde antes de los capeos, de hecho. Ya nadie los toca, ya solamente seguimos manejando con el sueldo base. Tu sueldo base y ya está ahí. Sí, hasta ahí. Los bonos desaparecieron, se hicieron muy altos y pues ya. Inalcanzables, de plan. Exactamente. Qué barbaridad. Bueno, te agradecemos infinitamente que nos hayas conseguido esta entrevista. Vas a aclarar mucho el panorama a la gente, desgraciadamente, pues es lo que nos temíamos y pues, en vista de que Nano P. jamás nos quiso dar una entrevista o aclarar nuestras dudas, pues tenemos que recurrir a su personal que al final del día son los que más resultan afectados porque los estuvieron explotando, tuvieron que estar mintiéndole a la gente y aparte de todo, ya los dejaron hasta sin chamba. No es correcto. Y luego que se vienen los días fuertes de la temporada, los días fuertes de danza. Nosotros sin chamba, ¿no? Sí, y efectivamente lo que va a ocurrir es eso. Si queda todavía gente trabajando ahí, yo creo la van a sacar antes de que tengan que pagar a guinaldos como hacen muchas empresas tramposas. Sí, ya ve como son. Te agradezco mucho, cuídate. Gracias, hasta luego.